Pues esa misma tarde, a las tres menos cuarto, sentí yo el primer temblor, porque yo no había sentido ninguno en todos esos días. Y vamos, recién acabante de almorzar, y bajé a la huerta a regar, y escuché un zumbido, un zumbido, pero yo miré para los lados y no vi nada. Y de repente, cuando yo me levanté para arriba, veo ya el humo grandísimo saliendo, y empecé a gritar a mi hermano, ¡Corre, que el volcán explotó aquí mismo, explotó aquí encima de nosotros! Y vamos, fue un nerviosismo total. Sí, por ese lado, somos afortunados, porque por lo menos pudimos recoger ropa, recuerdos, algunos muebles, porque todo era imposible también cargarlos, porque tenías un tiempo limitado para estar en tu casa. O sea, llegas y 45 minutos, coges todo lo que has tenido, perdón. Coge todo lo que has tenido en tu vida, no sabes dónde ponerlo, sabes, es muy fuerte. Sí, fue todo. Mira, mi padre trabajaba también en el ayuntamiento, en Puerto Nao. Entonces, ahora se ve también sin trabajo, porque la vía hacia Puerto Nao quedó completamente anegada. Mi hermano mayor trabajaba en la finca de la costa. El dueño de la finca, pues, perdió toda la finca y las casas también. También se quedó sin trabajo ahora. Sí, ahora mismo acabamos de arreglar los papeles. Tuvimos que dar todos los datos, los metros cuadrados de las parcelas, lo que hemos perdido, y el número de cuentas. Y dice que, claro, que esto va lento, porque son muchas personas, muchos papeleos. Y paciencia y esperar a ver, pero que dice que llegarán. Vamos a ver si es verdad, pero muy lento todo. Pero, total, total, es que nada más pensar, o sea que ya no tienes nada, empezando por ahí la casa, que bueno, todo el mundo dice, bueno, es algo material, pero para mí material es un coche, un móvil, la ropa, pero es que la casa es tu vida. Es la vida de mis abuelos, la vida de mis padres, todo trabajado ahí, en las calles, la gente del día a día, tus vecinos, ya no están, eso ya no existe. Efectivamente, efectivamente, es que eso es una incertidumbre, porque todos los días pendientes, en plan las coladas, por dónde van, hay nuevas, se desbordó. Yo hasta el día que se llevó a la casa nuestra, que duele decirlo, pero fue cuando yo tuve tranquilidad. Esa noche ya yo dormí tranquilo, porque pensando, este día tras noche, que si se la lleva, no se la lleva, hasta el día que se lo llevó, respiré, digo, ya está, ya no hay más nada.